¿Qué dicen chicos? Aquí estamos con la señora Silvia, ¿verdad? Sí, a mí. Hola señora Silvia, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo va el negocio? Ahí. ¿Ya se está mejorando todo? Ya, ya se está mejorando todo. Bueno, aquí la señora Silvia nos va a preparar un ceviche en la playa. Estamos aquí en la playa, a ver, papapapapapa. Nos va a preparar un ceviche aquí al instante. ¡Suscríbete al canal! Un ceviche con todo, con todo, ¿verdad? Sí, a mí. A ver, vamos a ver cómo lo prepara. ¿Eso es? Calamares. Calamares, ok. Calamares. ¿Eso es? Churo. ¿Churo? Churo. Ok, churo. Pulpo. Pulpo. Camarón. Camarón. Camarón del mar. Camarón de mar, no de río, ¿no? No, es de piscina, no, del mar. De mar. ¿Eso es? El pescado encurtido. El pescado encurtido. Cevichísimo. La concha. Ahora, ¿qué más le vamos a echar el limoncito? Ostra. Un pedacito de ostra. Sí, un pedacito de ostra. Ahí ya está. El jugo de la naranja. ¿Jugo de naranja? Un poquito de... Un poquito de pimiento. Pimiento. Cebollita. Perla. Cebolla perla. Y tomatito. ¿Y lo que no puede faltar? Limoncito. Limoncito recién exprimido. Este es el señor ceviche. Este es el señor ceviche. Sal. Pimiento. 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 Si pongo la camisa, me gusta la pimienta. Ahí. Ya está. Ahora sí voy a probar. Falta la hierbita. La hierbita. Vamos a empezar. Vamos a empezar todo eso. En mi ceviche es un poquito más menos. Ah, es menos. Usted lo hizo más grande por mí. Lo hizo tomar por mí. Ahí está. Sí, ven. Es. Ahora sí voy a probar. Bien. De todo un poco. De todo un poco. Está buenísimo. Otra más. Otra más. Está bueno. No. No.